Hola mis amores, ¿cómo están? Mucho tiempo que no le hacía rutina porque como le dije anteriormente, estoy yendo al gimnasio y lamentando el caso, sé que le dije que le iba a hacer video de las máquinas que utilizo en el gimnasio pero no se puede, lamentando el caso, porque ya ustedes saben que a veces uno grabando accidentemente puede grabar a otra persona que esté en el gimnasio y ya de ahí, si la persona quiere demandar al gimnasio cualquier cosa ya ustedes saben cómo son las reglas en este país que estamos Feliz domingo para todos, feliz día del padre para todos los padres dominicanos y para todos los padres latinos del mundo donde se celebra hoy el día del patrio Vamos a hacer una rutinita muy rápida pero muy efectiva y como siempre yo hago mi rutina primero antes de grabarle a ustedes y estoy súper sudada porque es bastante intensa vamos a usar la banda elástica, mis amores y vamos a trabajar los glúteos, ¿eh? queremos glúteos redonditos y duritos pues vamos a trabajarlo esta rutina no solo no va a trabajar los glúteos sino también que no va a trabajar las piernas y la espalda para eliminar esos rollitos de la espalda y para tonificar la espalda, mis amores así que vamos a empezar y vamos a usar esta banda elástica larga mis amores, si todavía no tienen una banda elástica les aconsejo que la compren esta que yo tengo es excelente me encanta este material porque hay otras que se rompen y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en el piso y voy a subir un poquito esto aquí ok, espero que se vea bien ahí vamos a usar la banda elástica, la vamos a colocar arriba de las piernas y la vamos a entrar debajo de nuestros pies voy a soportar mi parda ustedes pueden soportarle parda con una mesa o una silla y voy a soportar el hombro y vamos a subir y vamos a bajar apretando los glúteos solo movimiento de cadera movimiento de cadera ese es el primer ejercicio con la banda elástica y vamos a pasar al segundo colocamos otra vez la banda debajo de nuestros pies y voy a subir un poquitico como siempre la botada la colocamos y las sotereamos con los pies abrimos un poco las piernas y lo ponemos en esta posición subimos y bajamos y le voy a mostrar de este lado ok ese es el segundo el tercero el tercero es parecido pero abrimos la banda elástica de esta manera y la colocamos aquí y hacemos prácticamente lo mismo pero la posición de la banda elástica está diferente como siempre mi perrita gritando porque quiere que le ponga tensión 24-7 le voy a mostrar de lado y por atrás y por atrás ok es el tercero y ahora pasamos al cuarto sentamos en el piso banda elástica ok vamos extendemos los brazos y cuando estéricamos la banda elástica hacemos esto porque vamos a trabajar los brazos y esta parte de aquí de mi espalda ok están extendidos y ahora lo doblo muy bueno para la espalda ese ejercicio y los brazos mis amores excelente para quemar esas grasitas cerca de la silla ok pasamos al próximo ejercicio y nos sentamos colocamos la banda elástica de esta manera es como el que hicimos parado voy a regalar la cámara porque no se ve bien ok nos sentamos la colocamos aquí mis amores subimos y bajamos subimos y bajamos este ejercicio también es excelente para la espalda y para estas grasitas cerca de las asilas muy bueno para que malgrasen la espalda y a la vez tonificar los brazos ok y de aquí pasamos a este ejercicio parecido pero siempre observen como coloco la posición de la banda elástica que eso es lo que va a hacer totalmente la diferencia ok y aquí no paramos en esta misma posición la banda elástica sigue sostenida con nuestros pies abajo y hacemos esto prácticamente el mismo ejercicio pero depende de la posición que coloque el cuerpo te van a trabajar diferentes músculos una rutina muy muy buena mis amores yo estoy aquí sudando bastante porque como siempre ya yo hago mi rutina antes de hacerle el video ustedes tal vez lo ven simple no es simple la banda elástica son excelentes para tonificar y para que malgrasa porque se siente yo utilizo las dos cosas utilizo la banda elástica y utilizo las pesas porque me gustan las pesas porque las pesas son excelentes para aumentar músculo y ese siempre ha sido uno de mis goles siempre aumentar músculo no se lleven de esas cosas que dicen por ahí que las mujeres cuando levantan pesas parecen hombres esos son las mujeres que se les pone el cuerpo masculino es porque toman cosas para verse así porque son un tipo de mujeres atletas que ese es su gol para participar en competencia pero yo hago pesas y el mío no se ve como un hombre mis amores estoy muy pero muy encantada con mi resultado no la veo participando no la veo comentando la quiero ver participando la quiero ver comentando la quiero ver diciendo que están practicando esos ejercicios díganme cuál es su gol cuál es su rutina esta rutina la pueden hacer dos veces por semana y cada cada ejercicio lo pueden repetir de 30 a 35 veces y hacer 4 set porque si queremos ver resultados tenemos que aumentar siempre un poquito más un poquito más las cantidades y las repeticiones viene concurso mis amores pero una de las cosas primera para participar en el concurso es que la quiero ver comentando la quiero ver dando like y compartiendo los videos gracias por ver este video compártelo con tus amigas compártelo con tus familiares con cualquier persona que tú creas que le pueda interesar este contenido que lo puede hacer de la comodidad de su casa y no se toma mucho tiempo no hay excusa mis amores gracias y hasta una próxima entrega gracias